Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de How to Como. En el video de hoy aprenderemos acerca de cómo recibir dinero de Cele 50 en Estados Unidos. Recibir dinero desde cualquier parte del mundo es una agilidad que la puede realizar utilizando alternativas virtuales, tal es el caso de las plataformas de pago. Por ejemplo, puedes enviar o recibir dinero en Cele para tus familiares, amigos y otras personas. Y es que déjame decirte que en nuestro canal hemos hablado en diferentes ocasiones acerca de Cele, para que aprendas a utilizarlo, configurarlo y todo este tipo de cosas, por lo que te invito a que le eches un vistazo. Pero en esta ocasión queríamos hablar acerca de cómo recibir dinero de Cele 50 en Estados Unidos. Y si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. ¡Comencemos! ¿Cómo recibir dinero de Cele 50 en Estados Unidos? Pues bien, ¿de qué forma puedes registrarte en Cele sin una cuenta bancaria de Estados Unidos? Y es que déjame decirte que Cele es una plataforma virtual y segura que le ofrece la posibilidad de enviar y recibir dinero en cualquier parte del mundo. Pues bien, es posible utilizar Cele en diferentes países. Que de hecho, en nuestro canal, tenemos diferentes tutoriales acerca de esto. Y es que Cele es uno de los servicios más rápidos que podemos encontrar, ya que simplemente con tener el correo electrónico o el número telefónico de la otra persona, vas a poder enviar o recibir dinero de una forma prácticamente instantánea. Por lo que no tendrás ningún problema para esto. Pero como sabrás, la plataforma de Cele solamente se vincula con una cuenta bancaria, por lo que muchas personas no tienen una cuenta bancaria y quieren utilizar el servicio de Cele. Y déjame decirte que existe una forma de poder utilizarlo, pero eso sí, no vas a dar la cuenta a tu nombre. Ya que necesitas una cuenta bancaria para poder registrarte dentro de Cele. Y es que déjame decirte que las opciones más utilizadas para este tipo de cosas, es simplemente con algunas billeteras virtuales, las cuales puedes recargar tu saldo, y así enviar dinero o recibir dinero mediante Cele sin ningún tipo de problema, ya que estas por lo general lo hacen mediante un intermediario. Por ejemplo, tú tienes en tu billetera un dinero y quieres enviárselo a una persona que tiene Cele. Simplemente vas a colocar tu oferta dentro de la plataforma para que dé esta persona la propia aplicación. Busca a una persona que esté dispuesta a realizar la transferencia, para que así tú le pases tu dinero a esta persona y esa persona pueda realizar el Cele. Lo mismo al momento de recibir el dinero. Para esto simplemente vas a crear la solicitud y la persona que te va a enviar el Cele se lo va a enviar a la persona de terceros. Esta persona te va a habilitar esos fondos en tu billetera y listo. Y es que cabe destacar que esto lo puedes hacer, ya sea con BRD Wallet, Coinbase, Jack's Liberty Wallet, etc. Que son billeteras bastante utilizadas para este tipo de cosas. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer acerca de cómo recibir dinero de Cele sin cuenta bancaria? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás a este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.